¡Cuántas burbujas son! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas burbujas! ¡Muchas burbujas! ¡Me gustan mucho las burbujas! ¡Sí! ¡Pap! ¡Pap! ¡Ya te vi! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Estás muy bien? ¿Estás listo para aprender conmigo? ¿Sí? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos a aprender juntos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Perdí mis letras! ¡Perdí mis letras! ¿Puedes ayudarme a encontrar a mis letras, por favor? ¿Sí? ¡Entonces repite conmigo! ¡A! 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 ¡Mira! ¡Ahí está la letra! Ahí está la letra A, A. Muy bien. Letra A, letra A. ¿Cómo suenas tú? ¿Cómo suenas tú? A, A, letra A, letra A. Muy bien. ¡Mira eso! ¿Qué es eso? ¡Guau! Es un avión. ¡Mira mi avión! Muy bien, mira. ¿Puedes pretender ser un avión conmigo? ¿Sí? ¡Volemos juntos! ¡Vuela conmigo con un avión! ¡Somos aviones! ¡Somos aviones! ¡Muy bien! Busquemos a la letra E. ¿Puedes decir E conmigo? Sí, vamos a llamarla. E, 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 E. ¿Y E? ¿Esee es para... ¿Qué es eso? ¿Escuchaste eso? ¿Sí lo escuchaste? Sí, es para... Elefante, 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 elefante. Muy bien, es un elefante. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Cómo están, amigos? Soy un elefante, soy un elefante. Que mi nombre empieza con la letra E. Adiós, amigos. Adiós. ¿Le dijeron adiós al elefante? Díganle adiós, elefante. Adiós. Muy bien, muy bien. Ahora busquemos a la letra I. ¿Puedes decir I? I... 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 ¡Busquémosla! I... 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 ¡Ahí está! Es la letra I. I... 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 Letra I, letra I ¿Cómo suenas tú? ¿Cómo suenas tú? I, I, letra I, letra I Muy bien Ahora, ¿me puedes ayudar a buscar a la letra O? Digamos O 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 ¡Ay, mira! Ahí está la letra O Es la letra O Letra O, letra O ¿Cómo suenas tú? ¿Cómo suenas tú? O O Letra O, letra O Muy bien Mira ¿Escuchaste eso? ¡Es otro animal! ¡Es otro animal! ¿Qué animal hace así? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es un oso! ¡Oso! ¡Mira a mi oso! ¡El oso! ¿Sabes cómo hace un oso? ¡Sí, sabes! Un oso hace ¡Raa! ¡Raa! ¡Pretendamos ser osos! ¡Raa! ¡Sí! Así hace un oso Hace ¡Raa! 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 ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mira! ¡Viene caminando un oso! ¡Mira al oso! ¡Hola oso! ¡Hola oso! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola oso! ¡Qué bonito oso! ¿Verdad? ¡Adiós oso! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, tratemos de encontrar la letra U ¿Puedes ayudarme? Digamos U U U U U U ¡Ah! U U ¡Mira! Aquí está la letra U Letra U Letra U Letra U ¿Cómo suenas tú? ¿Cómo suenas tú? U U U U U U Letra U Letra U Letra U ¡Unicornio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esta U es para un unicornio! ¡Unicornio! 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 ¡Muy bien! Es un unicornio ¡Hola unicornio! ¡Hola unicornio! ¿Cómo estás unicornio? Unicornio ¿Estás muy bien? ¡Sí! ¡Estás muy bonito unicornio! ¡Suscríbete al canal!